Muy buenos días, bienvenidos en el canal de YouTube de este dibujo tutorial. Mi nombre es Samplino, mi vida estudio de ingeniería industrial en la Universidad de Tecnología de Santiago, Udisa. Hoy es ira mi alcuneza, 31, yo vengo a realizar el dibujo tutorial, su portilla del IGEA, del TELC Balsiara, del Misesa Malzúa y del Agua 221 de esta materia de diseño y dibujo industrial. Estoy en el grupo 02. Voy a realizar este dibujo tutorial, su portilla del IGEA, con la pista superior. Muy bien, mi desprecio, voy a seleccionar un clic en la isométrica C. Ahora, voy a seleccionar un clic exactamente en esta parte aquí de textura cuadrada. Ahora, voy a hacer un clic exactamente aquí. Voy a seleccionar un clic en la longitud. Muy bien, un clic. Voy a hacer un clic. Voy a hacer un clic. Entonces, voy a hacer un clic en la distancia y te despliezo un clic en la isométrica C. Si, si, entonces voy a hacer un clic en la isométrica C. en este momento voy a seleccionar un clic en este parte de aquí, un clic en este parte de aquí voy a enter, enter nuevamente, voy a seleccionar un clic en el cilindro, ok un clic en el cilindro, voy a hacer un clic aquí, voy a cilindro de G enter, volumen dispara a arriba de 2 enter, ok enter también voy a realizar, voy a hacer cilindro, ok un clic aquí, un clic en el cilindro de 5, 8, 5 enter, volumen dispara a arriba de 8 y despesa enter, muy bien, ahora voy a seleccionar exactamente muy bien, un clic en el modelador, 3 días, para aquí voy a seleccionar exactamente un clic en la unión, ok voy a seleccionar un clic en la unión, ok un clic en la unión, yo voy a seleccionar este parte de aquí, voy a seleccionar este parte de aquí enter, muy bien voy a hacer un clic con una disfrazada, ok un clic con todo este parte de aquí, ok un clic en la unión, yo voy a seleccionar este parte de aquí, ok muy bien, voy a hacer una disfrazada, con la unión, ok voy a seleccionar este parte de aquí, voy a realizar exactamente el punto, este punto lo que voy a seleccionar este parte de aquí, ok un clic en la unión, yo voy a seleccionar este parte de aquí, ok ok, un clic en la unión, yo voy a seleccionar este parte de aquí, ok 7, enter, una disfasada perpendicular arriba de 2, enter, enter también, un clic, exactamente aquí en el sitio de 5.5, enter, por un disfasada, arriba de 8, disfesa, enter, muy bien, voy a hacer eso en la uniclida, en la unión, un clic, este par de aquí, disfesa un clic, este par de aquí, enter, voy a hacer un clic, por un disfasada, muy bien, un clic aquí, enter, yo voy a hacer un clic exactamente aquí, a este punto, ok, un clic exactamente aquí, a este punto aquí, voy a hacer una disfasada, voy a ir a este, ok, yo voy a hacer un disfasada, a realizar, exactamente aquí, este punto, ok, muy bien, este punto exactamente aquí, aquí, ok, ahora bien, entonces, ahora bien, ok, muy bien, ok, ahora yo voy a seleccionar un clic en la visita derecha, muy bien, ok, entonces, voy a seleccionar exactamente, un clic en la vista derecha, muy bien, ok, muy bien, ok, y después voy a seleccionar exactamente, un clic en esta línea, yo puedo ir a hacer, exactamente, un clic en la visita derecha, aquí, la línea, voy a entrar a la visita derecha, 82, disfesa, enter, enter también, ok, muy bien, ahora bien, entonces, voy a seleccionar un clic en esta línea, un clic en esta línea, un clic en este punto aquí, una línea abajada de 48, enter, enter también, voy a hacer así, enter, por una circula, ok, es un cura de 11, enter, enter también, una otra circula de 15, inter, ok, muy bien, ahora bien, entonces, yo voy a seleccionar un clic en esta línea, ok, un clic en este punto aquí, voy a seleccionar un clic en esta línea, muy bien, enter, enter también, un clic aquí, voy a seleccionar un clic en esta línea, muy bien, entonces, yo voy a seleccionar un clic en la isométrica, si, ahora bien, voy a seleccionar un clic en la Facebook, yo puedo venir a hacer un clic aquí, disfesa, un clic aquí, disfesa, un clic aquí, este punto aquí, disfesa, un clic, este punto aquí, y, enter, un clic aquí, disfesa, yo puedo venir a hacer un clic, ahora voy a suprimir ok entonces ahora bien ahora bien entonces yo voy a seleccionar un clic en la vista frontal ahora bien voy a hacer con una línea un clic aquí una línea orientada a la izquierda de 25 una línea abajo de 32 voy a seleccionar un clic en la izquierda muy bien entonces yo voy a seleccionar un clic en la izquierda en la izquierda ahora bien ok muy bien entonces yo puedo yo puedo venir a seleccionar un clic exactamente aquí voy a seleccionar un clic en la izquierda aquí voy a seleccionar un clic en la izquierda voy a seleccionar un clic en la izquierda que... voy a seleccionar un clic en la izquierda voy a seleccionar un clic y voy a seleccionar un clic por este partido aquí, ahora bien, el punto medio exactamente aquí, muy bien, entonces voy a suprimir ese, ok, ahora bien, yo puedo venir, ahora bien, ok, voy a, yo voy a seleccionar un clic en la unión, ok, un clic en la unión, un clic, a este partido aquí, muy bien, ahora bien, un clic aquí, muy bien, ok, yo voy a seleccionar un clic en la conceptual, aquí voy a realizar este dibujo, ahora bien, ok, este dibujo va a realizar muy fácil, ok, voy a seleccionar un clic en la vista superior, ahora bien, y después voy a seleccionar un clic en la zona crítica, sí, muy bien, ok, este dibujo va a realizar muy bien, ok, entonces, ahora bien, voy a guardar este dibujo va a hacer un clic aquí, ok, después voy a seleccionar un escrible aquí, voy a escribir el nombre de este dibujo va a ser llamado su por ti ok su pontilla 05 ok este nombre de este dibujo se llama su pontilla ok este nombre de este dibujo se llama su pontilla 05 voy a abaldar la isla voy a abaldar la isla y no guardar ok muy bien muy bien este dibujo realiza muy bien gracias